Lo que hace unos días fue una playa turística, hoy es una zona de emergencia. Así se encuentra México Beach, una de las áreas del norte de Florida más golpeadas por Michael. Las calles, los techos y paredes se mezclan con los postes de luz que fueron arrancados por la furia de los vientos. Algunos residentes quienes comienzan a llegar al lugar siguen impactados por los daños. A unos cuantos kilómetros, Laura Pigrock observa con tristeza lo que quedó de su casa. No tenemos agua, no tenemos poder. Justo ahora, finalmente, tenemos un restaurante, que es el único restaurante en esta ciudad, que se abrió esta mañana, creo que se quedaron. Hemos estado varios días desde que esta estación se ha subido sin agua, sin luces, sin nada de comida. Allí, como en otras localidades y carreteras, Michael solo dejó devastación a su paso. Casas y vehículos fueron arrastrados por los vientos. Apenas este viernes fue reabierto uno de los caminos que conduce a una de las zonas de mayor desastre. La gran cantidad de árboles partidos, como Huella de la Tragedia, aún bloquean parte de ellas. La ayuda que se sigue enviando todavía es lenta debido al impacto que ha tenido Michael en el norte de Florida, donde todo ahora es desolación. Las autoridades han advertido que tardará años la recuperación en zonas como México Beach, donde es incalculable aún los daños que ha dejado este potente huracán en el norte de Florida. Desde México Beach, María José Martínez, cierre de edición.